Mi corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón me dio hasta la razón Ay corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Ay, 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 si Suave, suave Dulce, lene, dulce Dulce, lene, dulce Cuando te miro Cuando te miro Dulce, lene, dulce Dulce, lena, dulce Dulce, lene, dulce Lene, dulce Por ti nos encontramos, después de tanto tiempo Nacen besos escondidos, enterrados por los años Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos se brillaban, clavados en mi mente En paz, que nos dejen en paz Tu sonrisa y tus ojos, hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios, ya no me importa lo demás Recuerdo los momentos de tu risa inocente Tus ojos se brillaban, clavados en mi mente Las olas me heredaban a tu cuerpo en un rincón Y atada entre tus brazos, me dabas tanto amor En paz, que nos dejen en paz Tus sonrisa y tus ojos, hoy no quiero nada más En paz, que nos dejen en paz Tu mirada y tus labios, ya no me importa lo demás Besos, besos que nunca se olvidan Y yo en ti dejo mi vida Cuando se trata de ti Darte un beso, besos que vienen y van Besos de amor nada más Yo me muero de emoción Cuando te miro Con mil besos lo que espero de tu boca Si me besas mis sentidos y algo lo botan Y tu cuerpo me transporta las estrellas Tu mirada me hipnotiza y me venena Ay, 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 ay Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa y lo cojé Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas de amor y de mí Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel Rico, rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, muy sola sin él Y extraño mis noches de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel De amor son mis ansias De miel, mis deseos Hoy me arrepiento de lo que pasó Fue maravilloso mientras existió Más tengo una pena al estar sin él Y es que me hace falta su amor y su miedo Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacho, de amor y de miel Ay 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 Un amor así no puede ser Si me quieres tienes que creer Siempre dije la verdad, llamé con ella hasta Y nunca, nunca te fallé Yo jamás te dije no, te abrí mi corazón Y no quieres creer Un amor así no puede ser Al amarte tienes que entender Escuchar y perdonar, saber adivinar Que siente el otro corazón Que jamás supo explicar Que quiso de verdad y nada te ocultó Ya ves que ni yo recuerdo Cuántos besos perdimos No sé si vale la pena Recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó Ay, 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 ni tú ni yo Podremos vernos nunca más Y ahora tengo que esperar Por otro corazón que me ame sin dudar Ay, 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 ay Ya ves que ni yo recuerdo Cuántos besos perdimos Cuántos besos perdimos No sé si vale la pena Recordar nuestros olvidos Mira bien lo que quedó Ay, 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 ni tú ni yo Podremos vernos nunca más Y ahora tengo que esperar Por otro corazón que me ame sin dudar Mira bien lo que quedó Mira bien lo que quedó Ay, ay, ni tú ni yo Podremos recordarnos más Y ahora tengo que esperar Por otro corazón que me ame de verdad Yo sin ti no soy nada Voy así como un barco sin un limón Mírame que me muero Mírame que me muero Cuéntame si compartes mi misión O cuando me vuelves loco Siempre con tu indecisión Dime vida si hay una salida a esta situación Corazón Corazón Que yo te espero Corazón Y cada día Corazón Yo te quiero Corazón Ay, qué maldita Corazón Desespero Corazón Si me dejas Corazón Que yo me muero Corazón Para mí no hay motivo De vivir Si no tengo tu calor Ven acá No te alegres Que me da sentimiento Y mal de amor Paso a paso Si no me haces caso Se me muere la ilusión Oh, nena Se muere De pena Este corazón Corazón Que yo te espero Corazón Cada día Corazón Yo me muero Corazón Qué maldita Corazón Desespero Corazón Si me dejas Corazón Que yo me muero Corazón Y en la vela Corazón Son, son Si me dejas Desespero Yo me muero De maría Corazón Son, son Corazón Son, son Si me dejas Que yo me muero No te quiero De maría Corazón Son Ay, 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 ay Corazón Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¿Qué tal Ah, ha, 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 ha? Más de un camino he recorrido, más de una playa acaricié Más de un paisaje mis ojos vieron cual mariposa volé y volé He navegado en los siete mares y en muchos puertos mi sueño ancalé Pero el amor que yo ando buscando solo en mi canto yo lo encontraré Pero el amor que yo ando buscando solo en mi canto yo lo encontraré Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Como un fantasma se burla de mi alma, se ve y se va Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Por más que lo intento, se escapa como el viento y no regresa Más de una calle he transitado Más de un engaño yo recibí Más de una lágrima he derramado También a veces bailé y reí He sido víctima de la luna Y en muchas noches llegué hasta el fin Pero el amor que yo ando buscando en mi canto yo lo encontraré Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va Pero el amor que yo ando buscando en mi canto yo lo encontraré Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va el amor Por más que lo intento, se escapa como el viento y no regresa más Con el rino, con el rino, con el rino de la noche reprimina Hasta que el sol va a brillar Este chico Está caliente Así, así ¡Ay, qué rico! Ese chico, ese chico está caliente Ese chico, ese chico está caliente En el centro comercial fue que yo lo vi Yo andaba con cantidad y lo conocí Esa misma tarde, él me vinió a comer helados o qué sé yo Ese chico, ese chico está caliente 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 En la heladería, él te declaró Me agarró una mano romántico Y me dijo a Zabache yo quiero ser lo único en tu vida, lo único en tu ser Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente A las siete nos fuimos para el fin Y quería ir al auto, sí, tuvimos problemas y al pensarlo, pues nos dimos cuenta que no tenemos carro Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Al salirnos dos nos fuimos caminando, en esa bella noche la lluvia se echando Paramos un taxi rápidamente a una discoteca, llegamos bailando Ese chico, ese chico si no está en el ambiente Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Estamos bailando, estamos gozando y todas las chicas mirando y mirando Yo sentía frío y estaba pensando que lo que ocurría no me estaba gustando Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Las chicas atrevidas se le acercaron y una de ellas dijo Chico, bailamos, yo lo vi pararse y entusiasmado Las chicas lo bailaron por todos lados Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Yo me levanté muy apresurada y me fui a la pista a ver que pasaba Y cuando me vio me dejó embobada y me di cuenta que era yo la que mandaba Ese chico, ese chico está caliente, ese chico si no está en el ambiente Reímos, bailamos, muy animados, toda la noche no nos separamos El día de la chica fue aumentando y mi chico caliente bailando y bailando Aún en los momentos en que pienso que te pierdo No puedo dejar de extrañar tu piel, tus besos Aquellas noches maravillosas y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber qué pasó en tu corazón Dime si en ti ya no estoy, no siento más tu calor Extraño en mi piel tu boca llena de miel Que mi pasión despertó Esa que mi alma embriagó Sueño de amor Envuelto en luna y canción Me hizo sentir ilusión Y ya no está junto a mí Sueños maravillosos Aún no comprendo ¿Por qué no estás junto a mí? Noche sin ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Ay 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 Y un balón mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Te llego diciéndome, no sé qué Que no estoy bien, mi amada Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor partí en mis sueños Él te dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la emisión, me ha fallado el corazón Te llego del mar como el viento Ay, dando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar De colpitar mis sueños Y por el perdida razón, la fe Y todas las cosas que siempre amé Me hizo renegar de mi amor y por ti Me hizo cambiar mis ansias Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Él me dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, que he perdido la ilusión Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón Él te dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y he perdido la ilusión, me ha fallado el corazón ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando buca, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de buca, que es sensacional ¡Guárgate, guárgate, guárgate! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Y ahora, que servirán de ríe en esta fiesta ¡Sacúdete! ¡Sonríe! ¡Sacúdete! 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 Si quieres mi amor, júramelo Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando al amor, después llorando Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme Y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme Porque llegues tú a ilusionarme Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Y andar tentando a la suerte por un capricho de amor ¡Hey! ¡Hey! ¡Más, más! ¡Ja! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Muy! No, no me digas nada Guarda tus promesas No sirven de nada Ya, me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi mundo Contigo mi vida Por solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada, nada, con tu amor Contigo mi vida Contigo mi vida Por solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada, con tu amor Yo pensaré de día Pobre de tu alma Llena de mentiras Ya, me cansé de todo Quiero estar a solas Vivir a mi mundo Contigo mi vida Por solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada, nada, con tu amor Contigo mi vida Por solo una aventura más Con tantos deseos que tú me hiciste soñar Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Nada, nada, con tu amor ¡Suscríbete al canal! No me digas nada No me digas nada Guárdate tus promesas No sirve de nada No me digas nada Guárdate tus promesas Ya no quiero nada No me digas nada Guárdate tus promesas No sirve de nada No me digas nada Guárdate tus promesas Ya no quiero nada No me digas nada No te doدا No moet No me digas nada No me digas nada No me digas nada No too No me digas nada Guárdate tus promesas ? No me digas nada